¿Qué tal amigos de la comunidad de Zubair? El día de hoy les traigo un video platicando con ustedes básicamente de las cosas buenas y malas que nos pueden pasar a todos el día de hoy me estoy echando una cervecita ya casi se acaba ya estamos por aquí más o menos ya está pues vamos a ver que sale mientras se acaba la cerveza por lo regular me gusta tomar si tomo de vez en cuando bueno no de vez en cuando digamos socialmente es cuando tomo más pero nunca he llegado al lado de de estar inconsciente y desmayarme y guacharme aquí y si no lo electrónico patrocinado por mi novia claro está yo le doy una práctica de amigos hay cosas hay cosas muchas cosas conforme a los amigos no se acuerdan no se acuerdan ponme acá ahí está perfecto eh primeramente si tú eres menor de edad y quieres empezar a tomar no te digo que no lo hagas si lo vas a hacer hazlo con conciencia hazlo con que no te hagan el alcohol vaya en realidad si vas a tomar hay que hacerlo con conciencia yo tomo pero no ando borracho es muy triste la verdad saber que personas de 16 17 años toman yo la verdad tomo desde los 17 pero nunca me me he tomado hasta borracharme al contrario siempre cuando he estado borracho las veces que he estado borracho jamás ha sido o he sido irrespetuoso nunca he sido una persona locera jamás he sido una persona terca enojona que me ando peleando al contrario soy de las personas que toman pero toman de manera tranquila sin exceso por lo regular yo soy de las personas que se ponen un rincón y empiezan a cantar me encanta cantar obviamente me canto muy feo pero solamente para pasar hablando creo que el humo me sale por un lado de la calle honestamente eso si fumo desde los 14 años y de hecho aquí tengo cigarro miren aquí está tengo cigarro pero a veces prefiero fumar con este me lloro la minovia y pues voy a hablar un poco de este aparato mi novia me lo regalo y he bajado el consumo del cigarro considerablemente lo he bajado en un 50% de lo que fumo si fumo obviamente pero el cigarro si fumado pero este partito de verdad que me hizo si una cajetilla que me duraba no se tres días con este me dura dos semanas o más ya lo comprobé ya lo comprobé si tú fumas si eres mayor de de fumas te lo recomiendo bastante de verdad que vas a disminuir tu nivel de tabaco la verdad y me encanta porque además es es la madre la pila ahí está la pila y este es el contenedor donde se le echa el tío no se tal vez después de algún video donde salga fumando esta cosa ahora me ha ayudado demasiado ya cerró si van a tomar no tomen demasiado recuerden que hay gente esperándose en su casa y yo entiendo es la edad donde todo el mundo quiere pues tomar pero honestamente yo creo que hay que hacerlo con medida yo jamás he manejado borracho si lo haré si voy a manejar borracho de preferencia háganlo bueno si están tomados y piensen manejar les recomiendo que no lo hagan quédense ahí con su tía tío vecino solamente reporten si no sabes que acuerdan aquí porque no tengo tomado y pues básicamente no estoy hablando de nada en fin yo creo que este maratón entre comillas maratón del día 24 al día 31 va a continuar estoy haciendo todo lo posible aunque no hable de nada no sé espero o sea no estoy hablando espontáneo y de hecho no está viendo una descripción en la parte de la descripción muy concreta solamente se sube y ya les recuerdo si hayan mi Facebook mandenme un correo electrónico para ver qué es lo que opinan correo electrónico Facebook Facebook ahí existe una nueva aplicación que se llama hey hey donde esa aplicación es exclusiva para subir audios y esas cosas solo me salí por este lado y no me digas qué tonto soy bueno X síganme en las diferentes redes sociales suscríbanse comenten si les gustó el video o no pero en fin mmmm no hable de nada pero de eso se trata estos videos hablar de nada yo me despido nos vemos a la próxima si toman si toman háganlo con medida si fuman les recomiendo este aparatito y si no toman y si no fuman qué bueno por ustedes les mando un saludo nos vemos hasta la próxima bye chau